Inició CDH del Distrito Federal quinta generación del diplomado en derechos humanos, medioambiente y movilidad. Evaluarán expertos seguridad de los periodistas en México. Piden en Honduras denunciar irregularidades en la entrega de tarjetas de identidad al número 132. Conozca más información en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le comparto la siguiente información. Rocío Arroyo Casanova, directora ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, participó en la inauguración del quinto diplomado Derechos Humanos, Medio Ambiente y Movilidad en la Ciudad de México, donde precisó que temas como el agua, uso de suelo, desarrollo urbano, movilidad, asentamientos irregulares y calentamiento global son tópicos públicos que deben revisarse con rigor académico, pues forman parte de la Agenda Pendiente en Derechos Humanos y deben colocarse en el tamiz de la academia y en las políticas públicas del gobierno local. Puntualizó que desde la comisión se impulsarán y promoverán los esfuerzos internacionales, como el que hizo la Organización de las Naciones Unidas en 2015, que aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con el fin de darle cumplimiento en lo que corresponde a la Ciudad de México. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, reconoció la disposición y el compromiso de los diputados locales con la igualdad, la no discriminación, el respeto y dignidad de todos los seres humanos al aprobar modificaciones a la normatividad estatal. Cuestionado sobre la relevancia de esa determinación, el ombudsman mexiquense explicó que al reformar la fracción primera del artículo 23 de la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México y aumentar las sanciones pecuniarias a quienes incurran en actos de discriminación, se inhibirán conductas de este tipo. El relator especial de la ONU sobre libertad de expresión y el relator especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizarán una visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre para evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, incluido como cuestión de máxima prioridad el tema de la seguridad de los periodistas. Los expertos, cuya visita se efectúa a invitación del Gobierno de México, se reunirán con autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales a nivel federal y estatal. También se reunirán con periodistas, representantes de los medios y representantes de la sociedad civil. Su misión los llevará a la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y el Registro Nacional de las Personas hicieron un llamado conjunto a la ciudadanía para que reclame la tarjeta de identidad en el Registro Civil Municipal y que denuncie cualquier problema o inconveniente que encuentren al momento de realizar el reclamo de ese documento de identificación personal. El organismo expresó que las denuncias pueden realizarse a través del número telefónico 132 del CONADE para reportar cualquier problema o inconveniente que encuentren al momento de realizar el reclamo de la tarjeta de identidad en el Registro Civil de su municipio, establece en un documento. Así concluimos una emisión más del informativo DH Web Noticias. Agradecemos su atención. Hasta pronto.